Mark, no me toques los cojones Adelante ¿Tienes capaz de seguirnos el ritmo, Sean? Ja, la pregunta es si tú puedes seguirme el ritmo a mí Un poco tenemos la de arriba, eh La fuerza de Mark ha aumentado Mark ha recuperado todo sus PT Como veis, no tenemos la tierra Por favor, que funcione, Dino No quiero tener que volver a crear un puto local nuevo Con el puto server con la tierra Para poder llegar hasta aquí Para poder continuar con el local Por favor Cristo anticonucido ¡Vamos! ¡Sí! Funcionado, chicos Vale, chicos En teoría esto ya está arreglado, ¿vale? Ya va a ir más fluido En teoría Habrá que ver ahora cómo va Vamos a reorganizar la alineación otra vez Vamos a dejarla como estaba Que estaba bien Y nada Vamos a continuar Ahí me damos aquí un bloqueito Creo que ya podemos marcar En plan Ya es partido normal Si no me equivoco Ahora lo veremos Si la paras en técnica Pues no es partido normal Y si no, pues sí lo es Ahí está Vale, perfecto Es partido normal Pues le van a caer nueve goles A estos hijos de puta Como poco Como poco, cabrón Ahí está Facilito equipo Facilito equipo Ahí está Cerver Está rotísima Tremate, dragón Ahí está Ahí está Perfecto Vamos a meter los tres goles con Hatter Y después nos dedicamos a tirar largo ¿Vale? Porque al final Hatter es el Nuestro jugador Que es el El que más goles lleva Entonces es el que nos interesa Que marque Para que siga compitiendo Por ese Ese título de pichichi del bloque Que luego nos da puntos ¿Sabes? Creo que es que no tiene técnica Árbitro, tío De verdad Me parece increíble Que en un partido Donde literalmente Bando Pups Haya un árbitro Y que pique a mí la falta Es que me parece Acojonante La estafada Vale, Capel con la bola Eso es Otro remate, dragón Y ya solo nos quedaría Uno más Hostia, lo he pasado mal Con este partido Con lo de la puta tierra, tío Lo he pasado mal Cuando me he dado cuenta De que tenía que usar la tierra Y no la tenía He dicho, hostia Menos mal Que me ha dejado Le he podido hacer la trampita Haciéndole creer Que Bueno, en verdad No he hecho nada O sea, realmente Es el juego El que se ha tragado Que Que la lanza de Odin De De server Era Era la tierra Se la ha comido El juego No me ha tocado nada Pero sí que es verdad Que menos mal ¿Sabes? Porque madre mía Y remate, dragón Ahí está Ahí está Ahí está Tercer gol de Hatter Perfecto Continuar 5-0 No está mal Vamos a cambiar de lado A A Hatter De hecho Vamos a meter Aquí A Harley Porque tiene técnica de robo Porque Hatter Ya no vale para nada Fin de la primera parte Perfecto El partido acabó Antes de que pudiéramos Dominar la tierra Eran demasiado fuertes No teníamos ninguna posibilidad De nos machacar Pero sigamos 5-0 Ganando Cabrón ¿Qué? ¿Hemos perdido? ¿Cómo es posible? El Atrix Parece que mis planes Han fracasado Padre Lo siento Lo he intentado Me has fallado En el momento de la verdad No quiero volver A ver tu patética cara Nunca más Veladrix Fuera de mi vista Oye ¿La segunda parte? Padre ¿Qué estás diciendo? Lo he dado todo por ti Si me abandonas yo ¿La segunda parte del partido? ¿Qué? ¿Me han estafado? Cabrón No Procede a intentar matar Al señor Ah, le mete un putísimo Astrotremate en la boca Hubiera estado bien La verdad Se lo merece Las cosas con su Te lo mereces Padre Padre Cuidado Estás tú Que te va bien Poder eso Pero bueno Recibe Shen Porque es tonto Me siguen habiéndolo robado Una mitad del partido Pero bueno ¿Qué? Xavier ¿Por qué? Tiene una voz De fumarse unos verdes El cabrón Padre Yo siempre esperaba Con ansia Los días En los que venías A visitarnos Al jardín De infancia Don Sol Sé Que me pusiste El mismo nombre Que al hijo Que perdiste Yo solo quería Convertirme en tu hijo En tu hijo En tu hijo De verdad Xavier Ala Detenido Payaso Hay que llevarlo A un hospital Sí Por favor Salvadlo Os lo suplico Sí Ahora salvadlo Ahora Sí Y tú a la cárcel Hijo puta Por cierto Beladrix acaba de cometer Intento de asesinar Te he estado Investigando Tenías un hijo Que murió Hace diez años Un hijo Llamado Xavier Schiller Le pusiste A este niño El mismo nombre Que a tu hijo Los niños Del jardín De infancia Don Sol Los usaba Para el proyecto Y per soldados Él era Uno de los niños Que utilicé Se parecía Mucho A mi hijo Por eso Le puse El mismo nombre Mi hijo Adoraba El fútbol Al igual que Él Asesinaron A mi hijo En el extranjero Mientras estaba En un programa De entrenamiento Que lo asesinaron Los informes Dicen Que falleció En un accidente Lo mató El hijo De un político Muy poderoso Unos políticos Intenté sacar La verdad A la luz Pero resultó Inútil Fue en ese momento Cuando empecé A odiar Al mundo Enloquecí Quería provocar Guerras Destruir El planeta Entero Que relato Más triste Lo que le he Hecho A ese niño Bueno A ese y a todos Cabrón O sea Realmente No solo sabio ¿Sabes? Pero yo nunca Le vi Más Que como Un peón De mi plan Duro Duras declaraciones ¿De verdad Lo crees así? ¿No será Que una parte De ti Al menos Quería Criarlo Como a tu propio Hijo? Criarlo Como a mi Propio Hijo Puede Puede Que sí Pues al trullo Venga Crack Eso la deimos Hijo De puta A ver Que en verdad Pues Tiene sentido ¿No? ¿No? Aquilina Te estaré Esperando Y no seré Solo yo Es abierta Miel Vea cabeza que tienes Tú Muchísimo cabezón El chiller Qué mal Se está riendo Tío Aquí la gente Sufriendo Teniendo dramas Familiares Y el puto Mar Mirando a detective Y se despolla ¿Sabes? Cojones Por fin Se ha quitado De en medio El reptiliano Ahí es solo 8 piedras Alius Ahí No te dan Para hacer El equipo Entero De los Empleaderos Oculos Lo que tú Contarías Mejor Crack ¿Qué es eso? ¿Un terremoto? No Que va a explotar Todo Yo que tú Saldré de ahí Cagando hostias Está temblando la base entera Alguien ha ciudado Su sistema de autodestrucción ¿Qué? ¿La base va a explotar? Salgamos pitando Hay que salir de aquí Ahora mismo Exacto Lo habéis pillado Venga, correr Rayos ¿Qué rayos? Ni qué pollas Que salguéis corriendo Joder Puta manía Cuando decir No Hostia Escúchame Viendo como se está cayendo El suelo Ya no salí Pivot O sea Por tema de guionazo Y tal Pero no deberíais salir Pivot Niña ¿Te quieres ir? Que te va a caer Un pedrolo en la cabeza Oye No os quedéis parados Escapad ya Daos prisa y moveaos ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo que por qué? Para que sigáis con vida Realmente se te está cayendo Un puto complejo Encima Están cayendo Trozos de piedra Que el que estaba Al lado de la cabeza De Bellatrix Te cae encima Y te mata Y tú Vas No, vamos No, va a bailar Un furbito ¿Sale pachanga o qué? Ese enfermo Mira eso O sea Estás tú Que ahí se para Cualquiera Decir Venga, vamos No quieres ir Ahí te quedas Y te cae un pedrolo encima Echa el piro ¿Qué cojones? Voy a pararme yo ahí A salvarte a ti Que me llevas puteando Desde que empezó la serie Soplamela A ver Hay que ser sincero En la vida Vosotros De verdad Si estáis En la situación Que estaba ahí Mark Que literalmente Va a reventar La puta base Está cayendo a trozos Y va a pegar Una explosión Un petardazo Que se va a ver Desde la otra punta De Japón ¿Tú de verdad Te quedas a decirle a la gente Oye, no, vámonos Que así echamos un furbo Corriendo como un puto desgraciado O sea Lo siento mucho Quien se quede atrás Efe por él Si es de mi equipo Todavía a lo mejor me paro Mejor ni eso Pero por lo que Alius Venga, hombre No me toques los cojones Ahí te quedas Crack Ahí te quedas Sinceramente O sea En fin Se acabó Ese fue el fin De la Academia Alius Creía que nosotros Tampoco lo contaríamos Pero al final Todos conseguimos salvarnos Tanto mis compañeros Como el Genesis El fútbol se salvó Y pudimos volver a jugar Por diversión Abuelo Gracias por cuidar de nosotros Tu abuelo Está vivo Tancote y le putas Lo que pasa es que no te lo he dicho Pero está Está En el siguiente episodio Cállate guarra Pero con que nos encontraremos Cuando volvamos al Instituto Raimond En el próximo episodio Viva el Inazuma Eleven Chicos Juguemos juntos al fútbol Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Hemos derrotado a la Alius Aunque nos han tangado La mitad del partido Pero bueno Entiendo que a Sean También le pasará lo mismo Así que está equilibrado Supongo Si no pues ya veremos Qué hacemos Y nada Mucho lore Muy triste todo Pobre Shiller Pobre Xavier Pobre Academia Alius Y esas cosas Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!